Esta ilustración tú la vas a hacer y en este tutorial aprenderás todo lo que necesitas saber Prepara tu mouse que será lo único que vas a utilizar. Te ilustramos. Antes de empezar ten en cuenta que ya tendremos lista nuestra ilustración, únicamente la cabeza. Creamos un archivo con estas medidas, arrastramos nuestra ilustración, primero quiero que entiendas la idea y luego veremos cómo hacerlo. Para este efecto nos quedaremos con tres aspectos esenciales del rostro, ojos, nariz y boca. Estos tres sí o sí los vamos a dejar. La parte más importante de este tutorial es el espiral. Entenderlo es fundamental. El espiral tendrá un inicio y un final. Empezará en el punto A y terminará en el punto B. Más o menos de esta manera. Diríamos que el espiral comienza por aquí y termina hasta acá. Estas partes que están resaltadas son las partes que nosotros vamos a ver, las partes de la cara, las que van a estar al frente por así decirlo. Y las líneas delgadas son las que vamos a crear después, que son las que estarán por detrás. Y estos huecos de aquí son los que nosotros vamos a eliminar de la ilustración. Mira este otro ejemplo. Lo importante acá mi amigo es que entiendas cómo funciona el espiral para poder usarlo en la ilustración. Pongámoslo en práctica, ahí me explicaré mejor. Creamos primero una nueva capa. En esta capa trazaremos unas líneas guías para luego borrarlo de la ilustración, para dejarlo así. Aquí puedes trazar estas líneas como tú desees. Intenta darles un poco de curva que se sientan como líneas sueltas. También haz que las entradas sean abiertas porque por ahí haremos que salgan cositas. Antes de seguir es importantísimo que tengas una idea lo bastante clara de lo que quieres poner dentro de esta espiral. Yo quise agregar a un pulpo por sus tentáculos. Al ser largos encajan bastante bien. En este sketch quise que uno de los tentáculos saliera por la nariz y otra que esté sosteniendo los lentes. Pero puede ser cualquier otro animal. Incluso pueden ser flores, algún tipo de árbol o alguna otra cosa. La idea es aprovechar estos huecos. Como te comenté, ten la idea clara para que sepas cómo los vas a incluir. Seguido, hacemos un clic en la ilustración y creamos una máscara de capa. Yo ya lo había creado antes, por eso es que ya lo tengo aquí. Ahora nos vamos a este botón rojo de aquí abajo y hacemos clic para suscribirlo. Y después hacemos clic en este otro botón. Solo así nos saldrá bien este tutorial. En serio, le pasó a un amigo. Hacemos clic en la máscara y seleccionamos la herramienta pluma. Y vamos haciendo un trazo siguiendo estas líneas guía. Recuerda que si presionas y arrastras el mouse, este nodo se hará curva, que es lo que estamos buscando. Y lo trazamos hasta cerrarlo. Después hacemos clic derecho, hacer selección y ponemos OK. Y para borrar, en el color nos aseguramos que en la parte de atrás esté en el negro. Luego en el teclado presionamos CTRL y la tecla borrar. Y listo. Para las siguientes líneas repetimos el mismo proceso. Nos quedaría algo como esto. Vamos a crear el resto de la espiral para darle profundidad. Creamos una nueva capa por debajo de la ilustración. Seleccionamos nuestra herramienta pincel. Clic derecho y seleccionamos este pincel. Y en tamaño, escogemos unos 20 más o menos. Mantenemos presionada la tecla ALT para sacar el cuenta gotas. Y presionamos en alguna parte del rostro para copiar ese color. Recuerda que la espiral vendría siendo de esta manera, ¿no? Así que debemos hacer estas líneas de esta forma. Es como si quisiéramos conectar este punto con este otro. E igualmente, procura hacerlo un tanto curviadas y no muy lineales. Y tampoco las hagas muy delgadas. Intenta que su grosor sea casi del mismo tamaño que tiene las líneas del rostro. Nos quedarán algunos desperfectos, pero luego lo arreglaremos. Fíjate acá cómo hemos creado el espiral. Pero hagamos algunos arreglos para continuar. Intentemos hacer que estos filos de aquí tengan una curva para conectarlo mejor. Usando el borrador en un tamaño pequeño, borramos estos extras. También podemos hacer lo mismo con las líneas. Como estas líneas están en la parte de atrás, es lógico que tienen que ser más oscuras. Presionamos CTRL más U y bajamos la luminosidad. Y tocamos también un poco la saturación de ser necesario. Hagamos clic nuevamente en la máscara de capa. Usamos el pincel a un tamaño más o menos pequeño. Y con un color blanco, intentamos crear estas pequeñas curvas para conectar aún mejor las líneas de atrás con las del rostro. Lo siguiente será agregar una textura. En Google puedes descargar una textura de cuero para que tenga una textura similar al de la piel. La pasamos a nuestra mesa de trabajo y hacemos que cubra todas las líneas. Luego, en nuestras capas, mantenemos presionada la tecla Alt y nos ubicamos en la mitad de las dos. Y hacemos clic para crear una máscara de recorte. Luego, escogemos el estilo multiplicar y bajamos su opacidad. Yo lo dejaré en un 40%. La clave para darle profundidad a cualquier objeto son las sombras. Así que, creamos una nueva capa, le hacemos máscara de recorte, seleccionamos el pincel y el color escogemos uno más oscuro que el que tenemos aquí. Y en estilo de capa, ponemos multiplicar. Hacemos clic derecho y escogemos este pincel. Y le podemos bajar la opacidad del pincel a un 25%. Y vamos agregando estas sombras de esta manera. Puedes ver que ahora tiene una buena profundidad. Y el espiral está listo para agregar cualquier objeto. Pero para trabajar mejor, hagamos clic en esta capa del fondo y luego nos vamos aquí y ponemos color uniforme. Y seleccionamos un color un tanto oscuro, simplemente para hacer un contraste y ver mejor toda la ilustración. Bien, agregamos al pulpo. Previamente, yo ya tenía vectorizado al pulpo y a sus tentáculos de manera separada. Puedes ir a esta página y buscar lo que a ti te gustaría agregar. Solamente pones vectores y gratuito. A mí me gusta hacerlo más personal, darle mi propio estilo. Por eso es que yo mismo los vectoricé. Una vez que los tengas listos, simplemente los exportas en PNG y todas estas imágenes las pasamos al Photoshop. Todas estas imágenes las vamos a poner por encima de esta capa. Tu creatividad e imaginación en esta parte serán 100% tuyos. Puedes hacerle más grande, más pequeño, moverlo o rotarlo. Ubícalo como mejor quede para ti. Solamente ten en cuenta que todo tenga coherencia, es decir, que tenga sentido. Por ejemplo, si yo lo dejara de esta manera, imposible que este tentáculo saliera por aquí. O igual este otro de aquí. No tendría sentido. Y a eso me refiero con coherencia, que visualmente se vean bien y que tengan sentido. Puedes también bajarle la opacidad a la ilustración y así ubicar mejor a tus objetos. Y antes que nada, sácale una copia a esta capa. Ya te diré por qué. Solamente presionas CTRL más J y ya lo tendrás. Y a esta copia la desactivas y la ubicas en otra parte para que no nos estorbe. Grábate muy bien el siguiente paso porque lo repetiremos durante todo el proceso. Hacemos clic en la máscara de capa y mantenemos presionada la tecla CTRL. Y presionamos en el objeto, en este caso el pulpo, para hacer una selección. Y con el pincel de color negro, vamos a ir pintando las partes que queremos que sobresalgan. Por ejemplo, este tentáculo y este otro y este otro. Puedes ver que hemos sacado estos tentáculos del rostro. A los lentes yo los exporté de manera individual. Porque si te fijas, al borrar las líneas también se borró parte de los lentes. Entonces decidí que sería buena idea trabajarlo de manera separada para darle un detalle extra. Y aquí está este tentáculo que saldría por la nariz. Y me guío más o menos con el sketch que habíamos hecho al inicio. Por eso te decía que es importante tener una idea lo bastante clara para que en esta parte pues sea más fácil ubicar todos los objetos. Te comento nuevamente que todo esto va a tu imaginación. El cómo quieres poner las cosas, lo grande o lo pequeño que puede ser, la rotación, lo que quieres que se vea, lo que no, todo. Todo dependerá de ti. A ver si prestaste atención al tutorial. El pulpo y los tentáculos se ven muy planos. Así que la clave para darle profundidad a cualquier objeto son... Exacto, las cari... ¿Cómo? Que no, que no, las sombras, claramente. A lo que íbamos. Lo único que hace falta es agregar las sombras en cada objeto. Así que ubicamos la capa de un objeto, creamos una capa por encima y le hacemos una máscara de recorte y ponemos en multiplicar. Con el pincel, escogemos un color más o menos gris y con una opacidad al 25% empezamos a pintar. Juega mucho con el tamaño del pincel y la intensidad de las sombras para conseguir un buen resultado. Ten presente en agregar sombras únicamente en los que esté dentro de la espiral. Puedes usar el borrador para eliminar esos excesos. Terminamos con un objeto, seleccionamos otro y repetimos todo nuevamente. Si deseas, puedes bajarle la opacidad a ciertas capas por si sientes que hay más intensidad en unas que en otras. Una vez terminado con todas estas sombras, vamos a crear otras sombras pero ahora para el rostro. Hacemos clic en la capa de la ilustración y aquí creamos una nueva capa y la ponemos como máscara de recorte y ponemos en multiplicar. Seleccionamos el pincel, mantenemos presionado Alt para copiar un color de la cara y hacemos un poco más oscuro a este color. Recuerda poner el pincel a un 25% y empezamos a pintar en las zonas donde haya objetos por encima del rostro. Con esto le daremos un toque más realista al efecto. Puedes ver este detalle extra que hemos agregado solamente con las sombras. Y si por ahí ves algún desperfecto, puedes intentar corregirlo. Solamente ubícate en las capas adecuadas y elimina o agrega todo aquello que sea necesario. Aquí le voy a agregar unos reflejos a los lentes para darle un detalle extra. Y lo tenemos casi terminado. Lo que nos faltaría trabajar sería el fondo. Y acá en el canal tenemos un montón de videos explicándote a fondo sobre este tema. Solo ten presente en usar un color que haga contraste con la ilustración. Y recuerda que aún puedes hacer mucho más con esta ilustración agregando algunos otros detalles extra. Aquí puedes ver otra idea en la que habíamos trabajado. Lo que te mencionaba al inicio que pueden ser incluso flores. Y aquí seguimos exactamente el mismo proceso que hicimos con el pulpo. El resultado que se logró con este fue bastante genial. Que de manera personal me gustó un poco más que la del pulpo. Pero ¿qué opinas tú? ¿Cuál de estas dos te gusta más? Aunque este modelo nos comentó que le encanta mucho el tema de la música. Así que creamos otra versión con esa idea. ¿Qué me dices ahora? ¿Te quedas con la 1, la 2 o la 3? Escríbelo aquí abajo tu respuesta. Y ya que estás por ahí dale al botón de suscribirse y también dale un me gusta a este tutorial. Así te ahorras tiempo. Aún tenemos muchas cosas más que compartir contigo. Así que sigue atento al canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Soy de Ilustrar.